Hola, soy Florencia Bertotti. Quería contarles que voy a estar este domingo 1 de octubre en el Salón Gran Paraná a las 18 horas en el de Chile a beneficio de Alsec presentando la nueva temporada de Pancha Buenos Aires que felizmente abre sus puertas en Corrientes por primera vez en la calle Córdoba 982 el lunes 2 de octubre. También vamos a estar ahí compartiendo esta alegría enorme con todos ustedes. Los esperamos, nos vemos. Chau, chau. Chau.